Estás viendo Política TV Postmortem, dirigida por Pablo Larraín y estrenada al 2010 Cuenta la historia de Mario Cornejo, interpretado por el actor chileno Alfredo Castro ¿Qué hacemos, no? Se va envuelto en una historia de amor con la bailarina llamada Nancy Puelma Interpretada por la actriz Antonia Seeger Orientada en la época de la dictadura, Mario es un auxiliar de la morgue Y encargado de transcribir las autopsias No sé dónde está mi esposa Ahora usted sirve al ejército de Chile Ella desaparece misteriosamente la mañana del 11 de septiembre La búsqueda de Mario, atravesando una ciudad sitiada y desolada Lo pondrá como un testigo privilegiado de esos días Cada vez el sexo masculino es identificado como salvadora y en de gozos ¿Por qué? Este hombre estaba aquí, mi... Ya señores, les voy a pedir si por favor, por orden de llegada se pueden ubicar en este sector, por favor Estamos a punto de salir al aire con ustedes Ya vamos a ser penúltimo participante de hoy Por atrás El número 5 Adelante, adelante mi amigo, por favor Ajá Él dice, yo soy Tony Manero Tony Manero es una película acerca de un hombre de 50 años Obsesionado con el personaje de Tony Manero Encarnado por John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche Dedicado a simular sus modismos y sus grandes despliegues de baile Es una película ambientada en la ciudad de Santiago, en plena dictadura militar En la cual el cineasta Pablo Larraín se esfuerza por otorgar un manto de decadencia, violencia y oscuridad propia de la época Raúl Peralta es el personaje principal de la película Nuestro personaje vive en un cabaret y se encarga del entretenimiento El lugar cuenta con un pequeño escenario que le sirve para ensayar sus rutinas de baile Donde presentan la coreografía principal de la película norteamericana Un tipo de simple hablar cuya principal preocupación es encarnarlo más fielmente a su ídolo Tony Manero Más tonto usted, es el otro gringo Como usted no apuesta de acá nomás, como nosotros, la misma comuna Somos todos la misma comuna Ya no, ya no más Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes Escríbenos a contacto arroba clínica san patricio punto cl Talca Box, alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca Invita a comunicación audiovisual Santo Tomás Talca Ministro Escríbenos a contacto al otro Cruz Mini Un design E D